¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer vídeo oficial de mi canal de YouTube. ¿A cuántos de ustedes les pasó que les llegue un proyecto de cómics tan pero tan original que nada, absolutamente nada, del universo que rodea a los personajes estaba previamente diseñado? Este vídeo es solamente una manera de compartir con ustedes una pequeña parte del proceso de diseño de un cómic en el que estoy trabajando actualmente, del cual no puedo hablar, que les sirva a ustedes solamente para complementar estos miedos y estas sensaciones que suceden cuando aparecen proyectos de estas categorías. Es muy probable que tengamos que hacer muchos diseños como estos, así que bueno, prefiero pasar al vídeo y compartirles este proceso de trabajo. Bueno, espero que el audio se escuche lo suficientemente bien. Les cuento que bueno, acá tengo la página con la que voy a trabajar. Mis primeros diseños van a ser las primeras búsquedas en cuanto a la forma de este casco que quiero tratar de construir. Les cuento que acá Clip Studio nos permite tener... Yo por ejemplo siempre me manejo con una plantilla que ya me fabriqué para poder repetirla y utilizarla todas las veces que quiera y puede ya pasar directo al diseño y no tener que estar pensando en la construcción de entrada cuando lo que yo quiero mentalmente es ir directo a la forma. Entonces lo que hago es armarme estas plantillas. Lo hago también para cabezas y otro tipo de cosas. Y acá Clip Studio nos permite hacer que esta plantilla sea directamente vista en un azul dibujable. Una blue line como para poder entintar encima. O dibujar en lápiz sin estar pendientes de la forma de la estructura en un negro demasiado fuerte. Es como estamos acostumbrados a trabajar en papel. Bueno, de paso les cuento que este cómic para el que voy a empezar a hacer esto es un cómic que vengo trabajando hace mucho tiempo. Es un cómic que de entrada la idea fue hacerlo con tranquilidad. Sin estar sujetos a complicaciones de tiempos ni deadlines fuertes porque realmente el proyecto es muy independiente y lo hemos hecho con esa tranquilidad como para poder llegar. Este es el último número de este proyecto y básicamente voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Esta es la primera vez que los personajes principales, que son adolescentes, utilizarán un casco. Si bien es todo sci-fi el proyecto, esta es la primera vez que los personajes de esta historia van a utilizar un casco. Por lo tanto, voy a tratar de mantener la misma lógica que vine tratando de seguir en todos estos capítulos, que es la simpleza. Especialmente por los personajes que son dinámicos y no estoy tratando de hacer algo completamente elaborado, o sea, con todos los detalles, sino más bien buscar las formas simples y en el caso de que tenga un acercamiento muy importante, muy puntual, quizás ahí poder hacerlo un poquito más elaborado o ver de dónde conseguir esas formas nuevas cuando tenga un acercamiento, ¿no? O sea, darme el suficiente espacio para que cuando lo tenga que hacer exista esa posibilidad. O sea, puedo yo partir, imagínense, de formas muy simples. Yo trato de trabajar siempre lejos para poder ver la forma. Yo lo que necesito es ver la forma. Entonces, no ir al detalle. Por ejemplo, si yo quiero que el casco sea algo así, yo sé que voy a partir de esta forma y de acá en adelante puedo construir. Esto es un ejemplo, ¿no? Todo muy rough, muy sucio si se quiere, pero en realidad es así la mejor manera de buscar valga y redundancia formas sin estar pendientes del detalle. Uno puede hacer todo tipo de locuras y ridiculeces sin estar pendiente de los detalles. Obviamente, frente a mí, en este momento, tengo una serie de referencias que siempre uso. Quizás en el video, probablemente ahora en el video lo agregue para que lo vayan viendo. Referencias que me sirven no para copiar, sino para entender. Nosotros no somos diseñadores de cascos, por ende, probablemente necesitemos comprender un poquito su funcionamiento, su lógica, las formas ya diseñadas tienen un sentido. Entonces, ese sentido es probablemente muy bienvenido en la aplicación de una forma nueva, moderna o de completa ficción. Porque le da verosimilitud y nos hace comprender o sentirnos un poco mejor al ver que los personajes utilizan determinado elemento. En este caso, un casco. Es importante como espectadores que no sintamos que aquello que vemos, por más fantasioso que sea, sea imposible. Esa imposibilidad nos quita la magia y nos saca del lugar. Eso es lo que tan sencillamente llamamos verosimilitud. Lo que es verosímil y lo que no es verosímil no necesariamente es real, sino que sencillamente es verosímil. Bueno, como ven, uno puede acercarse a las formas de una manera poco compleja. Yo igual creo que, por ejemplo, este no es uno que elegiría para este tipo de personajes. Me gusta, es una forma que me sirve para soltar la mano, pero no es exactamente lo que busco para estos personajes. Estoy buscando más bien algo curvo, simple, que me permita mover la cabeza de ellos como yo quiera y que los pueda hacer sentir que siguen siendo estos adolescentes que esperemos se ganen el cariño y no que me haga sentir que es otro personaje el que está dentro. No sé si soy claro, pero a veces los en realidad a veces no. La mayoría de las veces las outfits los trajes están buscados para decir dos cosas. Quien está dentro del traje es el mismo personaje que conocemos y que queremos y el traje que tiene puesto potencia esa personalidad. En otros casos existe la chance de que el traje nos diga lo contrario. O sea, por ejemplo, Vader. Vader es un personaje que su traje nunca habla de quien es el que está adentro. Es una máscara clara y concisa que potencia todo su odio, potencia su para la redundancia de referencia estarguareña, pero potencia su lado oscuro. Pero dentro no hay una persona oscura o si la hay está asumiendo aquel personaje que la máscara en ese momento le está dando. esa personalidad que está creada desde la industria en todo caso sería el mensaje de Vader, por ejemplo. Es una máscara que no es, no habla de quién es él como ser humano sino todo aquello dañino y perverso que el ser humano puede ser. En cambio, en este caso en particular yo lo que quiero es justamente lo contrario, es potenciar la personalidad humilde, cariñosa, confusa que tienen por ser adolescentes estos personajes de esta historia. No voy a decir el nombre porque todavía no tenemos en claro el nombre final y como no es una... Yo soy coautor de esta historia pero no soy el dueño de la franquicia si bien tengo una coautoría creo que me compete respetar los deseos del editor y del creativo que está detrás de la historia. Por lo tanto yo ahora les comparto estos diseños pero no puedo hacer spoiler de ninguna manera. Dicho rápido sencillo no puedo spoilear nada yo creo que este camino por el que voy acá es más o menos el que va. Bueno ¿qué pasa cuando tenemos un perfil más o menos agradable? De paso está decir perdón de paso está bueno decirles que a mí por ejemplo me gusta mucho cuando estoy diseñando una nave un vehículo un casco en este caso empezar por las formas que más me atraen que son los perfiles y los tres cuartos como en este caso no sé cómo es el frente el tres cuartos está como de más no lo podría diseñar porque es como que no tengo toda esa información entonces voy a la información cuyas formas me dicen más cosas hay casos como un traje por ejemplo de un personaje cuyas formas de frente son las que dicen más que sus formas de perfil o quizá de tres cuartos entonces en cuanto a lo que es trajes en cuanto a lo que es quizás algunos props algunos elementos prefiero diseñarlos de frente primero pero por ejemplo una nave una nave es algo que no no conviene trabajarlo este de manera de manera frontal una nave excepto que sea una nave muy particular lo mismo pasa con el cuerpo humano si uno quiere diseñar un rostro por ejemplo uno elige qué cosas de ese rostro ya que los rostros son tan complejos uno elige qué cosas de esos rostros voy a voy a ver primero qué es lo que más me dice de ese rostro cómo va a ser o cómo es la personalidad de ese personaje algunos el frente me dice mucho más que el perfil y otros me dice mucho más el perfil sinceramente a veces hay perfiles que son tan potentes que no necesitan mucha explicación en otras en otras digamos vistas de ese mismo objeto en serio les digo hay perfiles que son así de potentes así que bueno eso por un lado ustedes sabrán disculpar algunos defurcios pero no tengo un guión porque la idea justamente era no hacer este video con un guión determinado sino al contrario poder jugar con la espontaneidad de lo que significa ponerse a diseñar yo en este momento delante mío tengo una serie de referencias y la mayoría de estas referencias si no todas están basadas en cascos reales ¿qué pasa? yo no uso ningún tipo de referencia de cosas que ya estén hechas ahora les cuento por qué primero ahora les voy a decir qué voy a hacer con esto a mí me gusta este y me gusta este algo en el medio de estos dos tiene que salir entonces ¿qué hago? como no pierdo la estructura de lo que tengo abajo como ven está en otro layer aquí está la estructura sana y salva voy a tomar el casco 1 y el casco 2 los voy a copiar y apagar este layer y lo voy a pasar en este otro layer como estos dos cascos ya tienen cosas que me convencen voy a jugar un poquitito con la imagen ya que tenemos la posibilidad de trabajar en digital y aprovechemos la herramienta con las cosas que nos da ¿para qué nos vamos a poner en demasiados digamos tradicionales? acá lo que estoy haciendo es superponer las imágenes y ver qué cosas de cada una me gustan más por ejemplo de esta hay líneas que me gustan por lo cual como es valioso la voy a pasar en un color rojo para entender que estas líneas rojas algunas de estas líneas rojas son las que más me gustan y a este lo voy a convertir en azul vamos a tener una línea azul para ver qué cosas del azul me gustan más digamos que mentalmente yo estoy viendo cosas de los dos cascos al mismo tiempo voy a pasar un layer nuevo voy a bajar un poco la opacidad de este layer y voy a empezar a tomar esas formas también de lejos para entender mejor la forma y menos el detalle que me gustan voy a ir un poquitito más en detalle voy a ir un poquito más fíjense que hay muchas cosas del rojo que sí me gustan y del anterior del azul me gustaba bastante esto que pasaba en la oreja muy bien no sé qué es vamos a decir que es una antena un sensor de sonido o algo de eso pero me gusta este camino me gusta que además cuando podamos ver el rostro del personaje podamos ver un poquito más fíjense que esto está a la altura de la oreja así que por acá podría llegar a estar la nariz y me gusta bastante del rojo esta llegada que hace acá esta curva vamos a subir un poquito la estabilización para tirar unas líneas un poquito más estables un día les voy a contar un poquito el uso de la herramienta de estabilización piense que también me gusta esto del rojo acá básicamente me gusta todo del rojo no todo del rojo no pero mucho sinceramente el rojo es el que más me convenció y yendo por este camino por ejemplo esta línea del azul era un volumen pero me gusta entonces la voy a tomar para poner ese pedacito ahí ya empiezan a aparecer algunos detallitos pero no son detalles detalles son es como decir voy volver a pulir el volumen para encontrar esos detalles del volumen que me permiten potenciar la forma nada más no no estoy buscando contar ahí hay un ventilador y esto sirve como un led de sensor no nada de eso de hecho en esta altura no sé nada de eso no lo voy a justificar ¿para qué? lo que buscamos son las formas este es un medio narrativo a través de imágenes nosotros después esas cosas las justificamos les cuento que si ustedes reciben un guión en donde estas cosas están justificadas probablemente les digan necesitamos una toma de aire acá o el personaje perdió oxígeno entonces bla 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 o tiene un potenciador de voz o lo que sea pero no te van a decir a dónde está ese potenciador de voz uno va a tener que tenerlo en cuenta y lo va a tener que ir justificando después porque si uno se pone a pensar en esas en esos valores que para el guión y la historia en sí mismo son importantes para la gráfica son un impedimento porque no nos permite volar y nosotros necesitamos volar un poco y después en todo caso justificar supongo que para cada diseñador hay un método y este por lo menos es mi método para poder llegar a la imagen sin ir por los caminos problemáticos de la justificación antes de conseguirlo como les digo para mí este es un medio visual y así como es un medio visual su prioridad es llegar a través de las imágenes parece una tontería parece quizás una redundancia pero mucha gente se complica yendo por caminos como decir y esto lo hago también para resumir un poquito lo que venía diciendo antes de las referencias si yo en las referencias tengo un arte que me gusta mucho de alguien que hace muy buenos cascos o lo que sea sci-fi voy a tratar de llegar a lo que hace esa persona o lo que logró tal película con tal diseño o lo que sea un videojuego etcétera pero no voy a estar pensando en lo que yo quiero porque el placer de la imagen ya fue solucionado por la imagen que estoy viendo y no por mi construcción y mi trabajo o sea hay un dolor de todo esto que es ir construyendo y buscando las formas por supuesto pero el resultado es mucho más valioso que tratar de llegar a lo que alguien ya hizo en otra ocasión por lo tanto es preferible que no nos molesten todas esas cosas agarremos cascos de la realidad busquemos sus formas entendamos cómo funcionan y empecemos a tirar nuestras propias ideas cascos vehículos lo que ustedes estén diseñando bueno les muestro este este grupo de layers que tengo acá que contiene mis primeros sketches ya lo puedo retirar para ver cómo este fue tomando su forma vamos a chequear volvemos a darle opacidad al layer anterior desfiltamos el layer final y volvemos a chequear que teníamos este diseño y teníamos este diseño fíjense que el nuevo no es ninguno de los dos ni este es este ni este es este bueno es una forma de llegar yo estoy contento con esto creo que por este camino voy a estar bien y creo que este camino va a respetar quienes son estos personajes ahora me toca hacer un lápiz final porque si bien este rough que está acá no va a dejar de ser rough en el próximo paso pero va a tener un poquito más decididas algunas líneas y curvas así que lo voy a volver también celeste este lo voy a volver azul ya voy a quitar las guías porque me están molestando un poquito y con un lápiz ya un poquitito más estabilizado para que las líneas salgan bien stream voy a tratar de darle un cierre a esta idea hay que olvidarse que el personaje tiene que tener algo en el cuello un cuello de hecho que sostenga el casco en su lugar para que no parezca que el casco queda bailando en la cabeza este es un casco entre comillas de astronauta es alguien que está en el espacio por ende necesitamos que sea lo más hermético posible no sabemos cuántas locuras van a hacer con él en algunos casos si tenemos la oportunidad de saberlo fíjense que acá voy a cerrar con un volumen más para que esta curva no se corte acá prefiero que este volumen exista de hecho eso que le hice no me gustó quiero que aún sea más stream quiero mantener esto contrario de esto fíjense que son dos líneas dinámicas me gustó ese dinamismo por ende quiero ir por ese camino y no quiero perturbarlo prometo que haré algún video en el futuro en donde tenga un poco más de guión para no tener que estar yendo por caminos insospechados de la mente que me hacen decir cosas que quizás no son tan claras pero bueno es una forma también de compartir con ustedes un proceso orgánico que suelo hacer bastante seguido ya que muchas obras llegan sin ningún tipo de diseño y muchas de ellas encaran un proyecto original en donde nada de lo que de lo que sucede nada de lo que hay en ese universo existe o fue diseñado anteriormente entonces no nos queda otra que ponernos a trabajar para saber cómo serán esos objetos por supuesto en muchos casos este trabajo para quienes aquellos que les preocupa la parte profesional lo cual está muy bien este trabajo a veces es pago y a veces no todo depende del nivel de compromiso yo creo que la he sacado muy bien en esta situación me ha salido bien porque no solamente mi nivel de compromiso con la obra es grande sino que se me ha pagado por hacer los diseños de la misma cosa que trato siempre de que suceda para que todas estas horas de trabajo estén justificadas miren que vamos 23 minutos al menos de esta grabación y es tiempo a lo largo del día uno solamente en estos minutos ha diseñado solamente un casco cuando un trabajo puede llevarte a diseñar muchísimas más cosas no solamente un casco aparte bueno puede ser que también se pierda un poco más de tiempo porque estamos haciendo esto interactivo explicándolo con ustedes hablar y pensar y todo lleva más tiempo además estoy tratando de hacerlo medio despacito como para que ustedes puedan ver muy bien la cabeza del teenager entra bien me preocupa un poco esta pera que hay acá porque no le va a ser muy posible moverse junto con el casco va a ser un movimiento interno del casco pero podríamos hacer algo como para remediar esa lógica ya que esa lógica más allá de algo funcional tiene que ver con cuánto yo puedo mover a este muñeco y cuánto me va a impedir moverlo si tengo este impedimento porque bueno uno está proponiendo volumen está proponiendo objetos es una propuesta aquel que lo ve va a anotar algunos cambios forzosos para que tal cosa quede como uno quiera por ejemplo aquí lo que estoy haciendo aprovechando un poquitito lo digital para tratar de buscar la forma en donde este casco no le moleste tanto al personaje para moverse va a tener que perder un poco de pera él de mandíbula de en este caso de pera de pera mandíbula no pera ajustamos la altura de la oreja en donde está su oreja y le quitamos un cachito más de forma sin perder la idea original y ahí yo creo que más o menos está podemos subir un poquito este volumen un poco este aquí para que no se pierda aquellas curvas dinámicas de las que habíamos hablado esto es todo diseño así que ustedes no le tengan miedo a la herramienta la herramienta está para que se use no está ahí para que uno diga pero lo hizo la computadora mira la computadora queridos amigos lo único que hace es darnos una herramienta si ustedes piensan que los otros medios de dibujo que no son computadora no hacen cosas por ustedes están muy equivocados a ver este el óleo y la acuarela hacen cosas que ustedes no pueden hacer con otros medios y así tantísimos otros medios pueden hacer cosas que otros no pueden el digital llegó para darnos la oportunidad de modificar cosas y hacerlas a gusto con tranquilidad pensando y focalizando nuestro trabajo en las formas en el dibujo y en lo visual que lo visual exista como sea que de tu cabeza llegue al papel impreso o a la ilustración o a la película o lo que sea de la mejor manera posible y si es posible ayudar a tu cabeza también a pensarlo un poco mejor hemos encontrado el perfil que deseaba así que yo estoy contento les muestro que tengo preparado aquí otra serie de estructuras las cuales las voy a convertir ya mismo en el azul que a mí me gusta pero en este caso como voy a buscar el frente y no me quiero volver loco con el tema de encontrarle la simetría porque no es el punto el punto es encontrar la forma nuevamente lo mismo y sin querer curarme en salud les cuento que voy a utilizar otra herramienta digital para mostrarles que uno puede buscar las formas tranquilo sin estar pensando en si hice bien o no hice bien la simetría y qué problema y qué sé yo bueno les voy a mostrar un poquito la estructura que tengo acá armada y la lógica de esta estructura acá tenemos la esfera básica la línea media para las cejas después tenemos la línea digamos el cuarto de línea el cuarto de porción digamos de toda la esfera para la altura de la nariz después tenemos la altura de la boca y después tenemos una altura estimativa de lo que sería el mentón lo que diría que más o menos una cara entraría por acá acá tenemos la nariz las cejas y la boca en realidad esto puede variar una nariz puede llegar por acá la boca puede quedar por ahí y el mentón puede quedar por acá puede quedar más arriba puede quedar por acá etc pero vamos a tomar esta base yo sé que mi personaje tiene una nariz un poquito más larga y voy a usar esto básicamente de base para comprender dónde voy a tener mi casco recuerden que el ojo es en esta línea media no en esta línea media otra altura es respetando este volumen ahí tenemos calzado pero bueno en este caso no se trata de dibujar bien una cara lo veremos en algún otro tutorial o hay millones de otros tutoriales que hablan sobre este tema en este caso es básicamente ubicar al personaje para poder ubicar también su casco me voy a basar en el modelo anterior el modelo que decidí voy a tomar algunos detalles de aquí para construir lo que sería el marco del rostro ¿verdad? nosotros entendemos que más o menos a la altura de la ceja hay un volumen que es este de acá por lo tanto aquí sí ya justificando un poquito más las cosas voy a encontrar las líneas de mi diseño anterior que como les dije era la forma dominante y vemos que esto termina casi cubriéndole la boca porque esto si bien baja por delante sube todo este morro que va casi cubriéndole la boca si su boca está a esta altura más o menos yo diría que este personaje siendo joven tiene la nariz y la boca un poquito más juntita por lo tanto este aparato debería terminar ahí vamos a tratar de torcer un poco el diseño para que su boca quede más o menos a esta altura que depende del ángulo donde se tome el morro termine tapándole la boca o no eso es para poder hacer que cuando grita se vean un poquito los dientes o si el tipo está preocupado por algo bueno pueda pueda verse digamos sus gestos y su expresión y no quede tan tapado por el casco como ya les dije este casco es para enaltecer las formas originales de los personajes para llevarlos por un buen camino visual y narrativo no para justificar la lógica mecánica del traje evidentemente son volúmenes curvos que se van hacia atrás y por encima tiene esta cresta no sé por qué tanto me gusta hacer cresta el robot de Ebullition tenía una cresta similar así que podemos decir es el estilo Omar Francis prometo no hacer más crestas en los cascos este es el último casco que va a llevar una cresta es más la voy a hacer pequeña para que no sea tan llamativa sí esto es influencia absoluta de de los viejos dibujitos animados de los 80 transformers y todo eso seguro estoy seguro que está en mi mente ni siquiera no es que lo estoy pensando pero si lo pienso aparece y digo claro ahí estaban pero bueno de todo lo retro sale algo sale algo bonito a veces o al menos esperemos bueno básicamente estoy respetando la forma acá tengo que decidir cuán ancho va a ser la orejera esta y vea cuánto me interesa de que esta orejera tenga una preponderancia en la parte frontal del diseño de este caso un momento es en que uno se siente más cómodo dibujando de este lado dibujando de este otro es lo mismo la simetría la sigue respetando de todas formas yo creo que por ahí viene bien el asunto hay que ver qué hacer con esto evidentemente este es un volumen que sobrepasa estos angulos de acá y más o menos esto está preparado para que se esconda no se va a ver y más o menos si el cuello del personaje viene por acá tendríamos la forma de frente del casquín no voy a pulir esta imagen porque me va a dar pie a seguir hablando cosas que quizás sean aburridas o que no tengan mucho que ver con esto pero más o menos les dejo la idea finalizada voy a copiar este dibujo que está acá y lo voy a llevar a este así podemos ver ambas cosas creo que podía haber hecho esto antes y no tener que pasar de archivo en archivo pero de todo se aprende así que bueno espero que hayan disfrutado acá encontré un volumen más que me parece que sería fantástico bueno espero que hayan disfrutado yo voy a seguir puliendo mi casquito y viendo qué más cosas puedo hacer con esto y dónde finalmente ya pasarlo al diseño final en la página bueno espero que les haya servido que haya sido un momento divertido para compartir que hayan podido sacar cosas inspiradoras y obviamente este video está abierto a las preguntas y por favor les pido suscríbanse al canal denle a la campanita como para saber cuando subo un video nuevo de hecho próximamente voy a subir más tutoriales como este y espero que sean un poco más prolijos les lamento mucho los E los A pero bueno este es el primer video de mi canal así que espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima entrega les mando un saludo muy grande y nos vemos muy pronto